La Copa Libertadores Lo que están viendo no es la final de la Copa Libertadores, ni la del Mundial de Rusia, ni un partido de la NBA. Es el campeonato mundial de League of Legends, más conocido como LOL, uno de los deportes electrónicos más populares del mundo. La final del torneo de este año nucleó a más de 50.000 fanáticos en un estadio en Corea del Sur y a más de 200 millones de personas que se conectaron desde a un dispositivo. Los números son más altos que la final del Super Bowl y están cerca de los de la final de la Champions League, que tuvo 300 millones de espectadores. Invictus Gaming, campeón del mundo de League of Legends. Los esports son todo videojuego, empecemos para Contagonal, todo videojuego en el cual se tenga que desempeñar o ejercer un gran número de habilidad propia para ganar una partida. Lo consideramos un deporte porque también se juega con el instinto, con la capacidad, con el tratar de superarse, con el tratar de tener, por supuesto, competencia, de esforzarse también. Y por eso para nosotros tiene que ser un deporte. Para terminar el grupo, vamos a ver si confirma, va por el otro lado y ahí está el grab. El deporte electrónico básicamente, para la gente que quizás no conoce el tema porque esto es algo que salió hace muy poco tiempo, es algo que requiere mucho esfuerzo, tanto físico como mental. Tenés que estar preparado, es muy estresante viajar, te pones nervioso, te frustrás, sin embargo, por eso precisamente se considera deporte electrónico, porque te lleva un cansancio físico, un entrenamiento mental más que nada. Es como ver un mundial de fútbol hoy, solamente que no estás apoyando a un país determinado, sino a un equipo. Es como si Boca jugara en un mundial. El LOL, el Dota 2, el Counter Strike o el Fade 19 son videojuegos como los que hace 20 años la mayoría de las personas jugaban en sus casas, aunque más desarrollados tecnológicamente. Cuando tu jugador favorito muere es como la desesperación o por ahí seguir los aspectos más técnicos, es por qué no rotan, por qué no hacen tal cosa y... Que sean videojuegos no significa que al jugar no se apliquen reglas y técnicas como el básquet o el ajedrez, por ejemplo. Ahora es mucho más fácil ver torneos, está a un clic, digamos, antes no se veía, eso era muy difícil. Puedo llegar a ver 6, 7 horas de la persona como juega. Una y media que llego a mi trabajo, está a las 7 y media de la tarde, me pongo a ver. Me tocó, por ejemplo, estar por ahí en la facu y agarraba el celular, me colgaba el wifi y me veía un par de partidas mientras estaba en clase. A partir del crecimiento del uso de la banda ancha en el mundo, las conexiones veloces facilitan jugar y mirar los videojuegos. Dota 2 lo veo por YouTube, a veces por Twitch, sigo un jugador, digamos, y de CSGO también por YouTube, digamos, la pasan en vivo todos los torneos, las partidas. Veo Fortnite en YouTube, pero algunas veces cuando dice las mejores jugadas de Pug, así veo Pug o Overwatch. Hay reportes que indican que los jóvenes que tienen entre 18 y 25 años pasan más tiempo viendo cómo otros jugadores compiten en videojuegos que mirando deportes tradicionales por televisión. Yo, por ejemplo, fútbol ya no sigo. Yo dejé de ver fútbol hace mucho tiempo, o sea, seguía los torneos de fútbol, todo eso. Pero dejé de seguirlo, ¿por qué? Porque me parecía que era un ciclo infinito que no terminaba nunca. O sea, un equipo ganaba y se volvió a otro torneo y siempre era lo mismo, o sea, no se rompía un esquema de nada nunca. Emociono, me pongo nervioso. Hay partes que te hacen emocionar bastante de cada disparo. Como en el fútbol hay emociones, en los juegos también hay. Sí, o sea, es un poco como ver un partido de cualquier deporte tradicional. Uno se emociona porque quiere que su equipo gane. El fenómeno de los deportes electrónicos tomó fuerza primero en Asia y muy rápidamente se instaló en Europa y Estados Unidos. En América Latina el consumo todavía es incipiente. Argentina es el segundo país con mayor cantidad de espectadores en la región, con 5 millones de fanáticos. Y hay machismo como en todo, digamos. Lo que pasa es que fue un ambiente que durante muchos años está casi cerrado para los hombres. Es como que no había oportunidad de que las chicas entremos en eso. Yo siempre en el colegio veía, por ejemplo, a mis compañeros, eran ellos jugando al counter. Y como que te intimida el momento de introducirte en ese mundo. En el país hay jugadores amateur y profesionales. Algunos compitan de manera informal y otros son parte de torneos nacionales e internacionales. Después de ver estos videos vas a jugar y te sentís que vas a jugar re bien y sos malísimo. Sí, siempre pasa. ¿Cómo? Vamos a ver si confirma, va por el otro lado y ahí está el grab. Señoras y señores, 3 a 0. ¡Pahd Shaka 22! ¡Invicto! ¡Invicto! Se nos lleva Shaka 22. Muchísimas gracias a la gente de Reyes. Actualmente me encuentro número uno en lo que es el ranking online acá en Argentina. ¿Sos parte del ranking número uno de qué? De Argentina, de acá, de Street Fighter V, online. O sea, sos el más picante de Street Fighter en Argentina. Sí, no lo quiero decir, pero digamos estamos ahí. Juego al Puggy, que es un juego de un Battle Royale y juego competitivamente el juego. Juego desde los 13, 12 años. Empecé jugando como la mayoría, creo que juega al Counter Strike. Mi mayor alegría, el puesto en el Capcom Pro Tour, el séptimo acá en Buenos Aires. Mi primer puesto en el Teatro Vorterix, en Buenos Aires. Estuvo colmado, estuvo llenísimo. Lo pude ganar. ¿Cuánta gente vio ahí? Más de 1.500 personas aproximadamente. ¿La gente estaba ahí expectante? Muy nervioso, estaba nervioso, pero una vez que me senté frente al monitor ya se me fue todo. Me metí en el juego y bueno, se me dio, lo pude ganar. ¿Y el sueño del pibe siempre fue competir a nivel nacional en un estadio con público? Eso es el sueño de todo pibe. El sueño de cualquier persona que juega, te lo voy a decir que es el sueño de todo pibe. Fue increíble. Y estar en un escenario imponente, todo fue increíble, la verdad, fue increíble. Un día en mi rutina arranco a las 6 de la mañana. De laboro mediante hasta las 2 de la tarde. ¿Qué haces como policía? Prevención. ¿Estás en la calle? Sí, exactamente. Ver a mi hijo, jugar con él, laburar y volver, enserarme y practicar. Practicar, practicar, practicar. Le dedico mucho tiempo a esto. Entre mi familia, mis obligaciones, me doy un tiempo. Y aproximadamente de 4 a 6 horas por día trato de dedicarlo. Y cuáles son las trabas que hay en el camino, las piedras cuando te topas. Y quizás, por ejemplo, por ahí la parte económica o el tiempo, darse un tiempo para viajar entre el trabajo, la familia, es complicado. Me cuesta mucho, cada vez me cuesta más. Trato de no bajar los brazos, pero cada vez me cuesta más viajar, por ejemplo. ¿Cómo hacés con los permisos, por ejemplo? ¿Cuántas veces viajaste en el año? No, sacrifico lo que es la licencia. En vez de irme de viaje con mi familia, quizás que la sacrifico para poder ir a competir. ¿Y tu familia te apoya? Mi mujer me banca, mis viejos, toda mi familia me apoya. Y me apoyan más porque, no tan solo por tratar de vivir de esto, porque por ahí premio es muy importante, sino porque es lo que me gusta. O sea, hay mucha plata por medio que lo hace un deporte. Creo que se convierte ya más que un deporte, un trabajo también. Joder competitivamente significa tener un objetivo, tratar de, digamos, sobresalir en esto, tratar de vivir de esto algún día. ¿Por qué son un fenómeno? Porque es un mercado que está creciendo, es un mercado nuevo, como todo mercado nuevo de cualquier cosa, la gente quiere formar parte, quiere ver hasta dónde puede llegar. Se busca que se haga totalmente profesional, se organicen grandes torneos, con grandes sponsors, tal y cual se lo viene haciendo en muchas partes del mundo. Que estaría bueno, a fin de cuentas, de que Tucumán, más que nada, se entere de lo que sea esport, que se conmuevan, que haya más difusión de los eventos. Para los padres y las madres que están viendo que sus hijos y sus hijas están metiéndose en esto, que no le tengan miedo, que no es algo que te lleva a la perdición, que hoy en día es una salida laboral muy, muy viable.